Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahora como andamos perdidos aquí en la Hacienda Serena Queremos mostrarles unos caballos muy bonitos Porque estamos en el campeonato internacional Charro de Hacienda Serena Si, exacto Y que mejor que con una explicación Les vamos a presentar a un amigo Realmente es el hijo del dueño de aquí en la Hacienda Serena Y de él también es Charro Profesional Es un Charro que ya participa Y Felipe está participando ahí Y pues ahorita se los vamos a presentar Exacto Y los van a conocer Así que vamos a verlo Mario Vámonos Ahorita les voy a mostrar a un gran amigo Que tiene demasiados caballos Muchísimos caballos Y queremos presentárselos ¿Cómo te llaman? Mucho gusto Alfonso Bernal ¿Cómo te dicen? Poncho O Ponchito Ajá Ponchito Poncho o Ponchito Para que nos gusten Vamos a decir Ponchito aquí en el canal ¿A qué edad te gustó la charrería? ¿Qué o cómo está el rollo? A mí me gustó la charrería a partir de los 11, 12 años Y fue por un tío que me empezó a llevar a montar Y desde ahí empecé a agarrar gusto por la charrería Porque toda la familia por parte de mi mamá son charros Y también por la parte de mi papá también al igual son charros Y pues me gustó la idea de ser charro Sí porque han de saber que él es un charro ya profesional Sí Es de los que se lo vean a reata Ajá exactamente Y jalan el caballo Sí es de los que ya compito Es muy bueno eh Sí es muy bueno para tumbar un caballo ¿Cómo se le llama a esa competencia que haces tú? Las manganas a pie La verdad sí es muy bueno Sí lo hemos visto pues varios años constantemente Y ha mejorado constante, constante Sí es muy bueno la verdad Primera pregunta ¿Cuánto es lo que sale un vestuario en charro? Desde, para empezar desde esto Venden la calidad de la chaparrera Puede variar entre 7 mil a 12 mil pesos la chaparrera Pantalón Pantalón unos 1.200 pesos Bien elaborado Tengo una pregunta Pochito Los pantalones de los charros Pero de los que compiten ¿Tienen bolsas? Sí tienen bolsas Aquí tengo la mía Ah ok Sí tenía esa duda Unos 900 pesos Unos buenas botas Ahí vamos sumando El cinto piteado No eso sí 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 cuesta Es que también es como todo Sí Varias calidades Varias calidades Todo Ajá Pero un aproximado Exacto Unos 4 mil 5 mil pesos Guau Entonces el charro es algo elevado Sí la verdad sí Para así este nivel de profesionalismo Sí María Vamos a preguntar por el sombrero El sombrero es lo Pues es algo caro también Unos 12 mil 13 mil pesos Guau O sea un sombrero normal Y bien hecho Como tú hay un sombrero de 40 mil 50 mil pesos Guau Es algo Algo extravagante Algo carito Y como puensito Te queríamos preguntar ¿Cuántos caballos tienes? Aquí en la hacienda Hay alrededor de 25 27 caballos Guau Guau Venga venga El cudo El charro de los tres potrillos Vicente Fernández Y pues Vienen a participar aquí A este torneo internacional Haciendo Serena Y Arena Vallarta Y cuando les gusten Les vamos a mostrar los caballos Chito nos faltó preguntarte Lo importante para las chicas Tengo 22 años Pero parece Como de 25 27 años Luego Mario De ver el tamaño De ver el tamaño Exacto Si nosotros somos altos Imagínense ¿Cuánto mides? En serio 1,95 1,95 Guau Miren acá Aquí hay unos caballos Ahorita hay muchos caballos Que no son de nosotros Porque vienen aquí A quedarse Este es un caballo campeón De millonario ¿Qué raza es? ¿No sabes? Es corto de milla Es corto de milla Es el pavo La verdad Es un caballo Todos los que van a ver aquí Realmente son muy costosos Muéstrales de acá Este se llama La Moni Es una lleva muy famosa ¿La Moni? La Moni, sí Oh También ha acumulado Muchísimo dinero En ganancia En los caladeros Que es cuando los caballos Paran y dejan las rayas Ah, ok Al inicio de la competencia Sí, ahí se los vamos a mostrar Este es una lleva muy famosa También se llama La Wanda La Wanda Guau, La Wanda Está comiendo ahorita Oye, Ponchito Un caballo básico ¿Cuánto es lo que andas saliendo? ¿Para competencia? Ajá Hay como de 50 mil 80 mil pesos todavía ¿Ya puede competir O lo entrenan? Depende de cómo tú lo agarres Hay personas que prefieren Agarrar los nuevos Porque lo hace a su gusto Y hay personas que lo usan Comprar los ya hechos Así varía el precio, ¿no? Mucho Sí, varía mucho ¿Y uno caro, extra muy caro De competencia? Un millón de pesos Guau 500 mil pesos 500 mil pesos Sí Tiene que ser muy buen el caballo Sí, es claro Por ejemplo, este caballo Se llama El Zorro Es un caballo emblemático De Hacienda de Guadalupe Es un caballo muy buen He hecho de cala De ahí vienen Otros caballos Que estamos maquilando De ese mismo rancho Hay un caballo también Famosísimo aquí en la Chavilla Ajá Se llama El Diablito El Diablito Ya me imagino por qué Sí, es un caballo muy bueno Mira este Este caballo se llama Lolo Lolo ¿Cómo estás, Lolo? Ah, no Me equivoqué Me equivoqué Se llama Thor ¿Thor? Ah, órale Hacienda de Guadalupe De Monterrey Y de todos esos caballos ¿Cuál es tu favorito? Los primeritos Que mostramos En la Wanda Y el primero Que mostramos En la Lazancito El color rojo Para que salgan Esos dos son mis Yo recuerdo Que había un caballo Que se llamaba Cremelo Allá está el fondo Ah, ahorita Ahorita lo veo Mira este, Paul Qué bonito Está muy bonito Los ojos Este es de los tres potrillos De Don Vicente Ah, este es de los tres potrillos De Don Vicente El diamante El diamante El color que tiene, Paul Es demasiado bonito Mucho cuidado ¿Tú sabes a qué edad Te empiezan a competir? Más o menos los caballos Los caballos Los caballos Me preparan a partir A partir de los dos años Dos años Y a partir de los dos años Un diez meses Once meses Y a partir de los dos años Y a partir de los dos años Guau ¿Cómo se llama? Bombón Bombón ¿Tiene tres años? Ah, es niño Ah, ya le dije Si es niño, Paul Si, Mario Ve los ojos Los que tiene Una chulada Son ligeramente Pero bien modificados Porque son de competencia Eh, ¿verdad? Están trabajados Están trabajados Un deportista De alto rendimiento Exacto ¿Qué es el cremelo? Este cremelo Al cremelo Desde que estábamos aquí trabajando Un caballo muy, muy obediente Este es de ustedes, ¿verdad? Sí, es un caballo muy noble Se presta lo que tú quieras O monta niños ¿Qué tipo de gente Que nos gusta montar? Exacto ¿Qué es el capiro? Capiro Capiro Acaba de ser capiro De los caballos que llegó aquí en la hacienda Oh, wow Ya tiene como unos 8 o 9 años Que está aquí con nosotros Es un caballo muy querido Por Ivapá Y por todos nosotros Realmente Los caballos pues es Alfonso Alfonso Y pues bueno Como vieron Ya conocieron a Punchito Exacto Y espero les haya gustado este video Sí, también recuerden dejar su like Dejen todos sus likes Que es muy importante Suscribanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram Que van a aparecer por aquí Por aquí Y también recuerden seguirnos en Facebook Que ahí subiremos videos Igual que aquí en YouTube Y vayan a darle seguir y like Y pues bueno Mario Vámonos Hasta el siguiente video